¡Qué alegres son los niños, cada uno de los niños! ¡Qué alegres son los niños, qué alegres son los niños! ¡Qué alegres son los niños, cada uno de los niños! ¡Ya no hay princesas! ¡Soy de alguien menos! ¡Para! Buenas escuchas a todos. La casa del niño ¡Soy de alguien menos! ¡Vamos! ¡Eh! ¡No! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.